Este saludo gente, miren aquí andamos en la pizca de cabo o estén, así le llamamos nosotros, y a estos basquetes, miren. A este basquete le va un solo tamaño para los enamorados, para la persona que quiera conquistar novia o novio o le quiere agradecer el amor a la madre, padre, hermanos, parientes. Sea de lo que sea, a la amistad, pues esto es lo que va para esa ocasión, para esa fecha del 14 de febrero. Porque pues aquí seleccionamos por la calidad y pues este, aquí seguimos gente, aquí seguimos y con ánimo, porque pues es lo que tenemos que hacer. Para llevar este, la comida a la casa, para ganar nuestro dinerito y comer, comer de lo que nos parezca bueno. Y pues este, mantenernos con ganas de trabajar y pues así es gente, aquí andamos, aquí andamos y pues este, seguimos adelante. Seguimos adelante y pues este, por hoy también ya, ya se acabó la pizca de esta, de esta crotita. Seguimos en la máquina a otra variedad, así es gente. Seguimos en la máquina a otra variedad, así es gente. Seguimos en la máquina a otra variedad. Vamos, vamos ya, 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 ya hablo de saludos. Seguimos en la máquina, alamos, y va a estar las bonitas.